Música Amigos del JIPAO, les damos la bienvenida una vez más a esta sección en la que aprendemos a cocinar de una forma rápida y sencilla. En esta ocasión me está acompañando Daniela. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, tú nos preparaste una torta de zanahoria la vez pasada, como deliciosa. Hoy con qué nos vas a sorprender. Hoy venimos con un cheesecake horneado. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer aclaraciones durante toda la preparación para quienes no tienen horno en casa. De pronto una forma de arreglársela también fácil. ¿Listo? ¿Por dónde arrancaríamos? Listo. Los ingredientes pues tenemos queso crema, tenemos azúcar, tenemos galleta triturada, huevos y yemas. Tenemos una mezcla que es de crema de leche, leche entera, zumo de limón y ralladura de limón. Ok. Tenemos esencia de vainilla, fécula de maíz y sal. Y acá ya lo que tenemos es ya para decorar el plato. ¿Listo? Perfecto. ¿Por dónde arrancamos entonces? Listo. Comenzamos suavizando el queso crema. Ok. Entonces con un tenedor lo esparcimos. Yo le decía a Dani cuando llegan todos los ingredientes que me imagino que tienes la estación más grande de la cocina, ¿no? Sí, es verdad. Porque tienes también los bowls más grandes, necesitas como más espacio para trabajar. Sí, porque como todo tiene que ir por partes, entonces hay que alistarlo todo separado. Ok. Cuando ya vemos que está el queso más como fácil de manejar, le agregamos el azúcar. Ok. Dani, antes de continuar, ¿el queso debe tener alguna temperatura en particular como para que se deje de regular? No, no importa, no tiene problema si está acabado de salir de la nevera o aunque hay ningún problema. Listo. Entonces agregamos el azúcar y mezclamos. Listo. Me gusta que lo estés haciendo de forma manual en el que estamos trabajando con una batidora porque siento que así como que la gente siente que es más fácil de hacer, no siente que se le va a complicar. Ay, no tengo tal cosa, no tengo tal otra y bueno, la idea es que ustedes también encuentren soluciones y recursos. Entonces también se pongan ustedes un poquito recursivos en casa y se las arreglen con lo que tienen a la mano. En la cocina no siempre se necesita tener lo de la mejor marca, la última tecnología. No, no. No, simplemente como ponerle cariño y volverse creativos también. Y se incorporamos bien el azúcar. Ok. Cuando vemos que ya está más homogéneo. Vale. Y ahí cambia la textura también. Exacto. Ya se pone más como más líquido. Agregamos la esencia de vainilla. Ah, que estás oscura. Sí, pero no hay ningún problema, es más como por aroma. Ah, ya. ¿Cuál es la diferencia? Es más... Estás más concentrada. La negra. Sí, ya la estoy sintiendo. Perfecto. No, es que le aporte color tampoco, ¿no? Como que no lo altera. No. En ese sentido. Vale, listo. Dijimos que vamos a utilizar huevo. ¿Cuántas yemas y cuántas o huevos enteros? Tenemos cuatro huevos y dos yemas. Cuatro enteros. Cuatro huevos enteros y dos yemas. Listo. Listo. Ok, aquí ya está cambiando de textura. Ya, agregamos la fécula. Tenemos aproximadamente 18 gramos de fécula. Ok. En este caso, ¿qué es lo que hace la fécula? Porque en las salsas vemos que lo que hace es como espesar. Espesar. Sí, darle como cuerpo al... Perfecto. Al postre. Listo. Bueno, mientras vamos haciendo todo esto, expliquémosle a la gente cómo lo podrían hacer sin horno para que no... Claro que sí. Hay dos tipos de cheesecake. El cheesecake hornado va con huevo, que el huevo es el que le hace como para que cuaje. Ok. Si no tenemos horno, lo podemos hacer con gelatina sin sabor. ¿Qué hace la gelatina sin sabor? También da lo mismo, la textura. Entonces sería lo mismo y sería hidratar gelatina sin sabor. A la hora de agregar los huevos se agrega gelatina sin sabor. Entonces se hidrata la gelatina sin sabor en frío, se pasa a calentar y se agrega a la mezcla. Se calienta para activarla. Exacto. Se activa la gelatina y ya se mezcla y se mete a la nevera. Ok. Dos, tres horas y ya queda perfecto. Bueno, lo ideal sería hacerlo como en la noche para no estar ahí con las preocupaciones. Exacto. Será que ya se acerca la ansiedad que le da uno cuando hace postres que son deliciosos además. Yo siento que el cheesecake además, Dani, tengo la percepción que es como el postre con el que vas a la pija. A todo el mundo le gusta el cheesecake. Yo no me he conocido a la primera persona que me gusta. Y hay muchos tipos de cheesecake, muchos tipos de cheesecake. ¿De lo que te imagines? Sí, le pueden echar esensas, le pueden echar frutas, le pueden echar pues lo que quieran. Ya es a la imaginación de cada quien. Perfecto. Listo. Vamos a batir los huevos. Vale. Acá agregamos una pizca de sal. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal neutraliza los sabores. Ok. Y nos ayuda a romper las fibras que tiene el huevo. Ok. Así nos batimos. También a mano limpia. Aquí no estamos utilizando el globo. Estamos con lo que tenemos en la casa que son tenedores que creo que pues a nadie le faltan. Y ya con eso arreglamos todo. Listo. Listo. Para aclarar, estamos haciendo primero lo que va a ir como relleno, ¿cierto? Ya ahorita hacemos la masa pues para... Vale. Listo, Dani. Que veamos que están incorporados la clara y las yemas. Perfecto. Y lo agregamos entre tandas. Entonces agregamos una. Y va. Ok. ¿Para qué hacemos esto? Se incorporen bien. Para que se incorpore bien el huevo con el resto de los ingredientes. Dani, lo hablábamos en otra oportunidad y yo quiero que retomemos eso porque la reposaría es algo muy bonito que no todo el mundo se atreve a hacer. Exacto. Y que no todo el mundo tiene mano para eso. Yo siento que es como cuando tú le enseñas a pintar a alguien, le enseñas técnicas, no le enseñas a pintar realmente. Exacto. El tema de la repostería es más pasión que otra cosa y sí es un tema muy energético porque el estado de ánimo que tú tienes es el que le va a quedar... Se refleja. Se refleja en todo. Igual se refleja en todo lo que uno hace pero en esto no crece la torta, no coja el cheesecake. Pues es algo misterioso pero que es real. Bueno, yo creo que sin irnos tanto a lo místico es más como una cuestión buscándole la lógica de que si tú no estás tan concentrado no le vas a dedicar el tiempo que es. Exacto. Si estás de afán pues tampoco vas a dedicarle el momento a hacer el postre y tampoco vas a estar ahí presente dentro de la receta. Cualquier receta no necesariamente repostería, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces siento que como por ese lado el misterio. Sí. De por qué no te cuajó, de por qué no creció, de por qué se aplastó, porque se hunden también. Sí, exacto. Cuando hacen tortas y todo eso también se hunden. Se hunden. Entonces como que también va en el estado de ánimo que tengamos. Exacto. Listo. ¿Tú por qué decidiste dedicarte a la repostería? ¿Por qué no otro tipo de cocina? No, pues a mí todas las cocinas me parecen, pues me encantan. En la cocina en general. Pero la repostería porque es muy, como muy delicada, pues de mucha dedicación. Y me parece pues un arte. ¿Y en todo eres así de paciente? Sí. Sí, eso es otra cosa que hay que ser súper paciente. Te da, tienes la dedicación para hacerlo. Listo. ¿Cómo estamos con la mantequilla? Ya parece la... Bueno, porque hay que decirlo, ¿no? Pues si vamos a derretir un poquito de mantequilla... Para hacer la masa para el cheesecake. Esa sería la base, ¿sí? La base. Listo, ya tenemos. Y por último agregamos la mezcla que es crema de leche, leche, zumo de limón y ralladura de limón. Esta la agregamos en los tantos. ¿Ralladura de limón? Ralladura. Hay que poner mucho cuidado cuando rallamos el limón, no usar la parte blanca. Cuando se llega a la parte blanca, esta es la parte que amarga. Amarga, sí. Entonces, solo la partecita exterior. Y hablando del zumo de limón, tú esta mezcla la hiciste batida también a mano, ¿cierto? Cuando agregamos el zumo de limón, ¿cómo deberíamos agregarlo para que no se nos vaya a cortar? Porque estamos trabajando con lácteos y síntomas. No, ¿cómo se incorpora? Batiendo bien. Al batir bien, se incorpora bien y no se corta. Ok. ¿Pero lo vamos agregando de a poco mientras batimos? Exacto. Ya. Igual es muy poquita cantidad de zumo. Es el zumo aproximadamente de medio limón. Ok. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta, y Dani me va a corregir si me equivoco, pero como requiere de tanta dedicación, también requiere de mucha atención en cuanto al gramaje. Digamos que en otro tipo de cocina uno ya hace las cosas más a ojo, a gusto también, y como que le quita, le pone, dependiendo de lo que uno quiere lograr. Pero cuando se trata de repostería, sí o sí debes tener las cantidades. Exacto. Exacto. Y más que todo con un tipo de materias. Pues no con todas hay que ser tan precisos, por decir, con la esencia no es como tan crítico, pero si le echamos más harina o más polvornear o más sal, ya así es. ¿La textura va a cambiar? Exacto. Listo. Listo. Esta ya es nuestra mezcla del relleno. Perfecto. Ahora vamos a hacer la pasta. Vale. Acá tenemos galleta triturada, cualquier tipo de galleta. Listo. Y tenemos mantequilla derretida. Ok. ¿No importa si todavía está caliente? No, lo ideal es que esté caliente porque así da como para que quede como una masita. Perfecto. Listo. ¿Y la cantidad de mantequilla que le debemos agregar para esta cantidad de galleta? Pues acá tenemos 150 gramos de galleta y 70 gramos de mantequilla. Ok. Bueno, Dani, ¿hay algunas bases que se hagan de cero? Es decir, hoy estamos utilizando galleta, que pues ya viene lista, pero ¿hay algunas que se hagan con una masa de cero? O sea, armar la masa y hacer la base con eso. Se podría hacer como con una masa quebrada. Ok. Pero entonces ya sería necesario hornear también la base. Esta nosotros simplemente la hacemos, la ponemos en el molde y la metemos a la nevera 15 minutos y está. Ok. Pero ya con una masa quebraduría. Que hornear la masa, dejarla reposar. Más procesos. Exacto. Entonces así es como más sencillo. Listo. Bueno, ¿y las galletas deben tener algún sabor particular para que vayan bien con la preparación, con el relleno? Eh, pues siempre se usan normalmente galletas de mantequilla, pues que no usan tan dulces. Entonces ya es como a la imaginación, si ya a la gente le gusta mucho el dulce, pues... Bueno. No hay gloria. Imagino que también si el relleno es más ácido. Exacto. Igual la mantequilla le da un, pues un toque. Listo. Bueno, tú me dices cuál es la textura que queremos. Listo. Cuando está ya todo completamente y prepara la mantequilla y las galletas. Como una arena. Exacto. Y lo agregamos en el molde. El molde lo engrasamos, la vez pasada engrasamos el de la torta de zanahoria con harina. Este no lleva harina porque la posición del cheesecake no lleva harina, entonces es solo mantequilla. Perfecto. Listo. Aquí tenemos que hacer. Ya lo esparcimos bien por todo el fondo y con la misma cuchara vamos aplanando. De afuera hacia adentro. Listo. En este caso estamos utilizando un molde que no es desmontable. No. Y yo le tengo pavor a estos moldes. ¿Cuál sería la recomendación para poder trabajarlo bien? ¿Puedes sacar después? Sería, es más sencillo sacarlo cuando todavía esté tibio. Porque frío ya se pega más. Entonces cuando está tibio le pasamos un cuchillo por alrededor, un platico encima y lo volteamos de una en seco. Y ya sale. Con decisión. Exacto. Esa es la técnica. Listo. Aplazar eso entonces hasta que se quede... Hasta que quede listo. Planito, planito. Bueno, ¿y este tendría que ir a refrigeración de pronto para que tome forma o no es necesario? El molde, la galleta. Iría 15 minutos a refrigeración. Y después le agregamos el relleno. Ok. Bueno, es para que ustedes se den cuenta también que no es tan difícil. Simplemente a veces nos complicamos cuando escuchamos los nombres de las recetas, cuando escuchamos los nombres de los postres. Y ahí como que empezamos a calcular, no, eso debe ser con cosas traídas de otro planeta, eso yo no voy a ser capaz. Yo no tengo horno, yo no tengo batidora, yo no tengo... Bueno, no es tan difícil, es cosa de dedicarle tiempo. Y de hacerlo también en un momento en el que sintamos que podemos hacerlo, ¿no? Exacto. Sacar el tiempo para hacerlo. Listo. Lo ideal es que quede como una capa uniforme, completamente plano. Y que quede... Que no queden unos lados más altos, sino que quede planito todo el fondo. Y listo. Lo llevamos a la nevera 15 minutos. Perfecto. Listo. Supongamos que este ya está refrigerado. Listo. ¿Podemos seguir trabajando sobre este? ¿No pasa nada? Exacto, no es sino ya. Después de que lo sacamos, agregamos el relleno y lo llevamos a hornear a 150 grados por aproximadamente una hora, hora y 20 minutos, dependiendo pues de la potencia del horno. Listo. ¿Tenemos que precalentar o...? Lo pueden, mientras están haciendo la preparación, lo pueden poner a precalentar, pero hay 15 minutos antes, ya está listo el horno. Perfecto. Listo. Voy a traer entonces el que ya está listo para que tú nos muestres cómo queda y podamos trabajar sobre este. Mira. Listo. Aquí podemos observar pues la capa de galleta y la capa de relleno. Listo. Ahí se alcanza a ver la diferencia. Este está más doradito, ¿no? Esta es como la diferencia entre los dos. Entre el que se hace en horno. El que se hace en horno. Queda precioso también. Listo. ¿Con qué vamos a trabajar ahora? Este. Listo, para emplatar. La idea, este es como uno de frutos rojos, entonces vamos a poner un poquito de chantilly. Espérame, yo me llevo esto un momentito. Y acá tenemos unas fresas en almíbar. Bueno, podemos conseguir ya en muchos supermercados de cadena la crema ya batida. Entonces no hay problema. Ya si ustedes quieren que la cosa sea mucho más autónoma, pues bueno, en la casa hacen la cremita batida, la montan y ya, no hay problema, para que no nos compliquemos. Sí. El lado de frutos rojos. De frutos rojos. Si quieren le pueden poner el lado de vainilla, el lado de chocolate, del sabor que quieran. Exacto. Hay que jugar con los sabores. Exacto. Con los que tenemos dentro del postre como tal y lo que va a ir acompañando. Exacto. Y tenemos, estas son las salsas frutos rojos. Para ponerla al lado. Y listo. Genial. Perfecto. Dani, muchas gracias. Con mucho gusto. Así queda, como siempre, pulidísima. Te lo agradecemos un montón. Listo. Y a ustedes también les agradecemos por acompañarnos una vez más. Los esperamos aquí de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para que cocinemos tanto comida de sal como comida de dulce. Cócteles también sin alcohol para que sorprendan en casa. Y pues esto yo creo que va a servir para muchas ocasiones. Incluso cuando se nos olvidó el cumpleaños del amigo. Bueno, métanse a la cocina y prepárenle algo especial. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.